Hola que tal amigos de la resaca americanista, los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Ismael González y los invito a que me acompañen los siguientes minutos porque vamos a hablar de las águilas de la América y es que es momento de analizar el panorama que se le viene a los dirigidos por Fernando Ortiz para el cierre del torneo, donde buscarán conseguir su pase al repechaje, que tan difícil o que tan fácil se ven las cosas para el América, aquí te lo vamos a contar, vamos a desmenuzar y analizar todo el panorama y lo que necesita el América para conseguir su boleto al repechaje e instalarse en los cuartos de final de la Liga MX, con esto y mucho más, aquí comenzamos. Es momento de analizar lo que le resta de torneo a las águilas de la América que buscan su pase al repechaje del fútbol mexicano, quedan 5 jornadas por disputar en la Liga MX y serán verdaderamente 5 finales para los de Coapa en la lucha por un puesto en la repesca. Las águilas están actualmente en el lugar 14 de la tabla general con 13 unidades y el número mágico que buscan son 24 o 25 puntos que les permita tener una mejor clasificación en la tabla general, un cruce mucho más accesible al menos entre comillas y por supuesto que puedan recibir este partido de repechaje como local. Así que de los 15 puntos a obtener, el América teniendo 3 victorias y un empate podría estar ya del otro lado, hay que decirlo que de estos 5 partidos el América tiene 3 como local y 2 como visitante, por lo que ganando sus encuentros como local y algún empate en estas visitas pues ya lo podrían tener como uno de los aspirantes a llegar a los cuartos de final ya que estarían ocupando un puesto de repesca. Analicemos cómo viene el panorama para las águilas del América en este cierre de torneo. En la jornada 3, en esta próxima jornada, enfrentan a Juárez como local, así que ahí el América ante uno de los peores equipos del campeonato está obligado a sacar las 3 unidades. Después, en la jornada 14, visitan a los Xolos, otro equipo muy irregular en el torneo y que el América ahí también tendría que sacar los 3 puntos para seguir subiendo posiciones. El América ya con una victoria esta próxima jornada ya estaría en puestos de repesca. En la jornada 15, en el Estadio Azteca reciben a León, un equipo de mayor categoría, mucho más difícil históricamente para las águilas del América, donde un empate podría caer muy bien para las águilas del América. Que insisto, a este equipo siempre se le exigirá el ganar cada partido, pero dadas las circunstancias y la complejidad de los partidos en el cierre de torneo, pues un empate también no vendría mal. En la jornada 16, visitarán a los Tigres, al líder del torneo, ahí el América sacando puntos de Nuevo León también sería muy importante para esta lucha por la repesca. Y en la última jornada, en la 17, enfrentan como local al Cruz Azul, ahí también el América tendrá que imponerse como local y poder sacar puntos importantes que sellen este pase a la repesca. El América tendrá que ser muy pero muy cuidadoso en estos últimos partidos, no perder puntos importantes para poder sellar esta misión de la repesca. Así que cuéntame acá abajo en los comentarios cómo crees que le irá al América en estos últimos partidos. Déjame acá abajo tu pronóstico de cuántos puntos crees que puedan obtener. E insisto, el número mágico es 24 unidades para que las águilas del América puedan tener un mejor cruce y tener este partido como local. Y amigos de la Rezaca Americanista, esto ha sido todo por el día de hoy. Y te agradezco muchísimo el que te hayas quedado conmigo estos minutos para hablar de las águilas del América. Te invito a que le des like a este video que hacemos con muchísimo gusto para ti, para que estés bien enterado de lo que le pasa al equipo más grande del fútbol mexicano. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos como Rezaca Americanista en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Mi nombre es Ismael González y nos escuchamos en la próxima. Rezaca Americanista en Facebook.